J-Fair, delay and reverb En la ciudad hay una bestia, que de víctimas está en busca Puede que se pierda otra vida, solo muertes sus con alma tranquiliza Solo Dios hay en la mente de ese animal Ama la sangre, es un asesino serial Mirada sádica, alta, su corte es letal Disfruta su juego macabro y visceral En la ciudad hay una bestia, que de víctimas está en busca Puede que se pierda otra vida Solo muertes sus con alma tranquiliza Como una sombra aparece por tu espalda Con su daga de un lado al otro desgarrada Bebiendo la sangre de ella como trofeo Solo motores de su mente No salen de mi cabeza las imágenes que quedaron Donde sería como estaban los cadáveres En la ciudad hay una bestia, que de víctimas está en busca Puede que se pierda otra vida Solo muertes sus con alma tranquiliza 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 Solo muertes sus con alma tranquiliza